Amigos de redes sociales de Excedra y de Mauricio Ramon Rocha, pues hoy a 100 días de que se fueron aquellos y que entró MIA, estamos con el presidente de MIA, Javier Buenostro, ¿cómo está? Hola Mario, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido a celebrar estos primeros 100 días de MIA en su operación en Aguascalientes. Primeros 100 días de MIA en que no hubo colapso, en que no se quedó Aguascalientes sin agua, en que todos los pronósticos catastróficos que se decía iban a ocurrir, finalmente no ocurrieron. Hay fallas normales, es un sistema como todo, pero está trabajando. Pues mira, lo primero decirle a todos los amigos que nos están viendo y escuchando es, si se pudo, pudimos, tuvimos tres cosas importantes que lo comentamos en su tiempo Mario. Uno, agua, tenemos agua para dar y suministrar a todas las viviendas de Aguascalientes, comercio e industria, hay que ser muy responsables en su uso, en su disposición. Dos, tenemos talento, toda la gente, todos los técnicos, todos los profesionistas que nos han ayudado durante este tiempo, ha sido muy importante. Y tres, tenemos la infraestructura, has visto el equipo que tenemos, los pozos, todo está trabajando, todo está parando. Tenemos más equipos que los que se contaban antes, como tú bien lo dices, estamos trabajando muy duro para toda la ciudadanía. Que hay áreas de oportunidad, por supuesto que las hay, las reconocemos, pero estamos trabajando para ello. Ahora bien, algo que no han querido reconocer, pero que a todas luces de los ciudadanos es palpable, es que les dejaron un sistema colapsado, se salían las aguas negras por donde quiera, vamos, no les dejaron el mejor estado posible de todo el sistema. Bueno, pues lo estás comentando tú correctamente, sí, recibimos una redistribución estresada, vieja, con falta de mantenimiento, que es lo que estamos haciendo ahorita. El sistema de drenaje con carencias, muchas partes colapsado, como tú lo dices, por eso es que iniciamos con dos camel para todo el tema de desasolves. Ya tenemos el tercero y nos va a llegar el cuarto, antes se contaban con dos, pero te quiero decir que es insuficiente por cómo está la situación. Ahora, muchas de estas partes de la red, sobre todo de drenaje, pues hay que restituirla, hay que invertir. Y parte de las remanentes que vamos a tener en MIA, porque vamos a ser una empresa de clase mundial, eso lo dijimos desde el inicio y lo vamos a hacer, va a ser rentable. No va a generar utilidades, pero sí vamos a tener rentabilidad. Y esta rentabilidad se va a usar en tu colonia, se va a usar en tu calle, se va a usar en tu red de distribución, en los pozos que están cerca de tu casa, para actualizar y modernizar todo el sistema de agua potable en Aguascalientes. A ver, tocando el tema de utilidades, las utilidades que se generaron durante 30 años, ni siquiera se quedaban en México, se iban a Francia, se iban a Francia y ahora, pues, este dinero se va a reinvertir. Sí, la verdad, desconozco a dónde se iban, no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir y asegurar, porque es parte de mi responsabilidad, es que todos los remanentes que genere MIA, se van a reinvertir en Aguascalientes, se van a reinvertir en tu colonia, se van a reinvertir en tu fraccionamiento, en tu pozo, en el tanque elevado que te va a surtir en el nuevo modelo integral de Aguas de Aguascalientes, que luego te lo presentaremos con calma. Este tema de los pozos, de los super pozos que están gigantes, ¿cuánta agua les cabe a estos pozos? Mira, son los grandes tanques que tenemos. Mira, tenemos tanques de 2 millones y medio de litros, de 5 millones, son enormes, y lo que vamos a hacer es operar el sistema racionalmente, con sentido común, como se hace siempre con tecnología, como es de los pozos, en lugar de tener un pozo por colonia, por fraccionamiento y te falla, te quedas sin agua, es tener una interconexión maestra entre todos los pozos, subirlos a los grandes tancos y, por gravedad, bajarla a toda la población, con una calidad muy importante de lo que es la presión, con válvulas reguladas, para que todos tengamos este servicio. Estamos aquí en una de nuestras áreas de atención al público, precisamente para que nos visiten y vean la afluencia que tenemos, los esperamos aquí. Esta no la conocía yo, no la conocía, pasaba y veía a mía, pero no sabía que era una detención, y pues está muy digna. Está muy digna, está muy padre, estamos en Plaza Olivos, pueden venir a acompañarnos, pueden pasar a visitarse a sus recibos, hay estacionamiento amplio, es una oficina amplia, ahorita la vas a ver. Y luego también hay estacionamiento, incluye tu pago, una fracción de una hora para que puedas hacer tu pago en mía. Se hace fácilmente unos minutos, ¿no? Sí, te das dos minutos, aprovechas para comprarte un café, darte aquí algo y aquí estamos a la orden. A ver, tema político, digo, invariablemente desde 1994, desde la elección de 1994, en las campañas ha salido a relucir el agua. Por ahí anda una muchacha que quiere ser candidata de un partido guinda, que, ah, cómo está dando lata con el agua, diciendo que no hay en las colonias, diciendo que se cobra caro. ¿Qué hay de todas estas denuncias que vienen haciendo? Sobre todo, con tendencia política. Mira, yo creo que una gran responsabilidad que tuvo el Cabildo, el presidente municipal, porque ahí fue unánime la decisión de retomar el sistema de agua potable de Aguascalientes, pero no quedárselo en el municipio, sino pasarlo a un organismo público descentralizado, ciudadano. No, ciudadano, o sea, estamos los ciudadanos participando en esto. Y parte de nuestro compromiso, y de ellos, de los políticos, es que lo administremos los ciudadanos para los ciudadanos de Aguascalientes. Ellos lo que les pedimos es, con mucho respeto, pues que nos dejen trabajar, no politizar el tema del agua, no es correcto, no es bueno para el agua. Tenemos un año muy estresado, va a ser crítico en el sistema de agua, y tenemos que cuidarla. De hecho, ya iniciamos también el programa de cultura del agua. Sobre todo, este año que se prevé una sequía mayor que el año pasado. Si el año pasado, 2023 fue seco, se pronostica que este 2024, les agradecermente, será igual o un poquito peor. ¿Se han tomado previsiones? ¿Será el primer año que les corresponde a ustedes el estiaje? Sí, será el primer año que manejaremos el estiaje. Bueno, estamos preparados con la apertura de nuevos pozos, pero lo más importante no es tener más agua, sino el agua con que contamos, administrarla, usarla racionalmente, no politizarla, tampoco que entre en elementos económicos como anteriormente lo había, y eso es parte del trabajo de los ciudadanos. O sea, tenemos que aislarlo, tenemos que cuidarlo, que mantenerlo. ¿Por qué? Porque el agua y mía es de todos los aguascalienteses. Entonces, el servicio debe ser para nosotros, para nuestros hijos, para mis nietos, ya tengo nietos, y vendrán mis nietos, o sea, para muchas generaciones de aguascalienteses. Es muy importante. Y los chiquitines, donde empezamos nosotros el trabajo del agua, que también tenemos viento, afortunadamente, pues, es un presaje que va a haber buenos tiempos. Sí, claro. Aquí lo que tendremos es que, en esta nueva forma y la cultura del agua, lo que tenemos que hacer nosotros es racionarla, racionalmente. O sea, no tirarla, vamos a contar con agua, nosotros así lo prometimos, vamos a contar con servicio, pero sí tenemos que contar con todos ustedes, los ciudadanos, para que sea con un uso muy responsable. Así es, Mario. Este es un juego y un uso de todos. Tomas clandestinas. Nos habla mucho Leo de que ahí sí todo el peso de la ley. Mira, todo el peso de la ley, pero te digo, como es ciudadano, aquí el tema, lo que quiere el consejo es invitar a todos los ciudadanos a que se regularicen, invitar a todos los ciudadanos a que nos digan quién tiene una toma clandestina, y así nos anima a que lo denuncien, que lo comenten, y nosotros mandamos a regularizarlo. Si una vez que la detectamos y no se regulariza en forma propia, pues sí tendremos que actuar con todo el rigor de la ley, que la ley ha sido modificada en el sentido de que todas las instalaciones hídricas en Aguascalientes son estratégicas. Que además se generan daños al conectarse de manera irregular. Sí, mira, se generan daños y falta de control, pero aparte, tú vecino que te das cuenta que hay una toma clandestina al otro lado de tu casa, pues están tomando agua que nos pertenece a todos y que tú estás pagando. O sea, no se vale. O sea, lo que se vale es que todos copiaremos, va a ser más fácil, va a ser más la carga, va a ser menos pesada, y vamos a tener un mejor sistema de agua potable en Aguascalientes. ¿A dónde se pueden denunciar estos casos o, por ejemplo, fugas que todavía te repiten? Tenemos un WhatsApp que es 449-469-9943, para que lo pongas también en el sentido, es que lo has hecho, muchas gracias. En todas nuestras unidades que tenemos de atención al público, en las delegaciones municipales, estamos a la orden. En el 973 también estamos a la orden para que hagan las diferentes fugas. Presidente, pues, ¿qué viene después de estos 100 días? Bueno, viene mucho trabajo. Iniciamos, como te dije, el viernes pasado en el Crenac, con todos los maestros del área de Kinder, porque estos niños serán los garantes de la cultura del agua. Una campaña muy fuerte, seguir manteniendo la redistribución, la apertura de nuevos pozos, la interconexión de los pozos, y el nuevo modelo integral de aguas de Aguascalientes, que tendrá las noticias muy pronto de eso. Muy bien, pues, presidente, muchas gracias por esta entrevista, y a seguir trabajando, ya no se pueden echar para atrás. No, pues vamos adelante, vamos por los segundos 100 días, y así esperamos concluir cada día con un mejor servicio, con mayor calidez, con mejor atención, y siempre vamos a estar con las puertas abiertas para recibirlos. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias.